desde otro punto de la ciudad de marcona nos acercamos esta vez al parque bueno al centro de juegos muy ubicado en costado del colegio fiscal el antiguo colegio fiscal un parque de dos cuerpos vamos a decirlo así con una entrada al centro característico de ventana de esos cuadritos los columpios sub y bajas y esta entrada al centro cuida tu parque demuestra tu cultura vamos a ver y este carrito de cemento ya sentimos sus ruedas aún están en italtas estamos dando una revisión a este antiguo parque que pues de hecho nos acompañó a gran parte de la familia con sus asientos ya no hay timón en este lugar de la ciudad de marcona en un antiguo parque de esta ciudad me informaban que aquí antiguamente vendían carne en esta zona que es blanca ahora y hay un ómnibus adentro hacia adentro siempre hacia adelante nos vemos siempre el cerro Apla que se muestra prácticamente es un punto que se avista desde todos los lados de marcona gran parte de marcona siempre tiene como referente a ese cerro ese centro Sapeña o Roca ahí vemos ahora visto por dentro este parque recordando, rememorando quien habla no tiene, creo que el único recuerdo son esos asientos en forma de caballo que están adelante y ese carrito de cemento por lo demás la ubicación no lo manejo pero ahí dejamos registro el mismo para el historial familiar y personal el estilo siempre de construcción de carritos así de cemento estoy estando en el carro donde fue ahí también esos asientos de ahí yo recordaba siempre esos asientos decía como una forma de caballo no yo decía bueno yo tenía imaginación eso y estos carritos vamos para allá vamos a dar este una recordar que esta no es el parque en si mismo esta mas allá este es el parque quien te da cierto y aquí vamos a mi carro me compré un carro mire ahí está, estoy esperando ahí vamos te invito a conducir dejo a conducir la tibina vas a tener la potestad de conducir el carro nuestro yo voy a estar mi caballito yo recuerdo tengo un vago recuerdo de esta estos asientos yo decía que era un caballito con su cabecita adelante sentándome ahí bueno caballo no se no tiene nada de caballo pero en fin yo le daba esa forma y este es el carrito ya sin timón si hay tenemos el carrito ya sin timón ya sin timón ya sin timón y mucho más y más y más y más y más y más y más Nada. De San Marcos a Marcona. Bien, ahí lo tenemos, ¿se ven? La vista del carro, el antiguo carro maestro. El color tal vez había cambiado y todo por la estructuración y la disposición es la misma. Nuestra casa, nuestra diva casa estaría acá a dos bloques más hacia atrás. Nuestra casa, nuestra diva casa estaría acá a dos bloques más hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.